El príncipe Guillermo es el nuevo coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército Británico. El rey Carlos III entregó el lunes una de sus funciones militares a su hijo mayor, heredero al trono, durante una visita a una base militar. El monarca ostentaba el título hace 32 años y en 2023 anunció que quería transmitir este cargo honorífico. Su hijo menor Enrique, enfrentado a la familia real y autoexiliado en Estados Unidos, sirvió en este regimiento del ejército británico durante una misión en Afganistán en 2012, en la que fue comandante de un helicóptero Apache. Debido a ello, se esperaba que heredara este título honorífico después de su padre, pero el duque de Sussex renunció a sus obligaciones reales en 2020 cuando abandonó el Reino Unido con su esposa Megan. Enrique estuvo el miércoles en Londres para asistir a una ceremonia con motivo del décimo aniversario de los Invictus Games, una competición internacional para soldados heridos en la que está muy implicado. Durante esta visita, el príncipe no se reunió con su padre, lo que el palacio de Buckingham justificó con una agenda muy apretada del monarca, que se encuentra en tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer.